¡Hey talacheros! El día de hoy nos estamos estrenando en los videos de plomería. La intención del día de hoy es más que nada enseñarles a lo que es soldar tubería de cobre. Por pedido del cliente vamos a retirar esta bomba apresurizadora, ya que se encuentra la intemperie y como pueden ustedes observar, tanto un aparato electrónico, que a pesar de que tiene certificación de impermeabilidad, no puede estar tan así el intemperie, yo lo que quería sería ponerle un techito si fuera necesario, pero la verdad la instalación no está bien hecha, ya que como pueden ver también la parte eléctrica está hecha de manera prehistórica, porque la verdad está bastante mal hecha. Como ustedes sabrán, aquí existe el factor lluvia, aquí hay un tanque de gas, la tubería es de cobre, que es bastante conductora de electricidad y pues bueno, tenemos un montor totalmente a la intemperie y es por eso que se va a retirar, se va a recolocar, posteriormente le estaré hablando y haciendo un video de cuáles son las ventajas y desventajas de usar una bomba apresurizadora y pues bueno, lo de hoy es más que nada enseñarles cómo se solda tubería de cobre de manera fácil y rápida. Para empezar, vamos a retirar desde esta soldadura, ahorita les vamos a mostrar cómo se hace y vamos a cortar en la parte baja para poder vaciar toda la tubería. Primeramente hay que cerrar las dos válvulas, tanto la de este tinaco como la de aquel, para cortar el suministro de agua. Procedemos ahorita a lo que es el retiro de la bomba y posteriormente les estaré mostrando cómo se solda cobre de manera fácil y bastante rápida. Bueno bandita, como pueden observar, el corte del cobre es bastante fácil. Únicamente se ocupó lo que es un arco con sequeta, sin mayor problema pues ya está realizado. Ahorita lo que vamos a proceder a realizar es el retiro de estas piezas, que pues como pueden ver están soldadas con estaño. Entonces lo único que vamos a hacer es aplicarle calor y con unas pinzas, siempre cuidando nuestra integridad, vamos a retirar las mismas para poder realizar la nueva conexión que es de manera directa. Para proceder a desoldar la reducción que nos está estorbando, lo que vamos a utilizar es un soplete de mano. Yo cuento con esta herramienta pues porque no me dedico, pero vaya, sí, sí le dedico tiempo un poco a la plomería y opté por comprar este tipo de sopletes. Ustedes pueden comprar los que vienen por cartuchos, se llaman botes de gas butano y una boquilla, el kit no les va a salir en más de 150 pesos. Bueno, nada más hay que tener la precaución de que ya que se está utilizando gas, de cuidar la parte del fondo, de que no vaya a quemarse alguna otra cosa y dirigir la flama siempre a la tubería de cobre. En caso de que se necesite ser desviada, pues bueno, únicamente a un lado y no mover la visión del punto que se quiere soldar, ya que pues bueno, puede llegar a causar tanto daños físicos como materiales. Como pueden observar, cuando se calienta el tubo de cobre y la soldadura se resplandece, la misma se torna de color un poco más brillante. Una vez que se notan esas pequeñas burbujas en el alrededor, ya es momento de jalar el tubo. Como pueden observar, el mismo no sale de manera tan fácil. Es únicamente darle un poquito de fuego para que el mismo pueda salirse en mayor inconveniente. Ahorita vamos a pasar a la parte de arriba para proceder a quitar la reducción. Como pudieron observar, de igual manera se calienta el tubo hasta que la soldadura se torne un poco brillante y en ese momento pues ya es tiempo para retirar la pieza. Ahorita vamos a proceder a limpiar estas piezas de su parte interior con lija de plomero para preparar las mismas y recibir las nuevas piezas. Como les comentaba, esta es la lija de plomero. Como pueden observar, tiene el número 120 en la parte trasera y de este lado es de color terracota. Lo que vamos a hacer es realizar un pequeño rollito de esta manera y proceder a la limpieza del tubo hasta que salga ya sea color cobre o el color del bronce, que es el amarillo. Como pueden observar, en la parte interna del tubo ya salió el color amarillo del que les hablaba. De igual manera queda un poco de soldadura, pero vaya, no hay ningún problema que la misma se esté ahí. Mientras entre el tubo hasta el fondo no hay ningún problema. En la parte baja de igual manera ya se lijó, salió del color rosa característico del cobre. Y bueno, como pueden observar, de igual manera queda un poco de soldadura, pero nada que afecte la nueva que entra, ya que la misma se funde por la pasta que le vamos a poner. Este es el plazo del tubo del que les comentaba, que se va a añadir en esa forma y todas las conexiones, como pueden ver, todas y cada una de las partes que se van a soldar tienen que ir bastante bien lijadas. Para el armado es muy importante, yo lo voy a hacer con... Es muy importante poner pasta en las áreas a soldar, porque esta es la que nos va a ayudar a que la misma soldadura corra sobre toda la circunferencia del tubo. Para ponerla es bastante fácil. Únicamente hay que, con su dedo, únicamente hay que ponerla en el área lijada. Hay que ser, pues, la verdad, bastante generosos para que no tengamos ningún problema al momento de que nosotros poner la soldadura y la misma pueda correr. A lo mejor en este momento no me entienden, pero ahorita que lo estemos realizando van a ver cómo la misma se absorbe por el efecto de la soldadura. Como pueden observar, ya está armada toda la estructura de los tubos, siendo bastante generoso con la pasta en todas las uniones. Primero, pues, hay que armar para posteriormente soldar. La manera, pues, correcta de soldar es calentar el tubo hasta que llegue a su punto de... Hasta que la soldadura llegue a su punto de la que esta misma se derrite y que la misma corra, como les comentaba, sobre las conexiones de cobre. Yo lo que hago es mojar un poco la soldadura en la pasta, para que, bueno, la misma también de alguna manera tenga... Ya esté llena para poder correr a su manera. Damos unos pequeños toquecitos para ver si la misma ya está en la temperatura. Como pueden ver, la misma ya llegó a la temperatura de la que se derrite y vean cómo la misma, con un poco de calor, se mete en las hendiduras de las conexiones. Como pueden ver, la misma ya ha sido absorbida por el mismo efecto de la pasta. Ahora, mojamos un poco más la soldadura y la ponemos justo en donde la queremos. No es necesario calentar tanto, únicamente lo necesario para que la misma pueda fluir a través de las conexiones. Como referencia, cuando en la parte baja de la conexión logre salir una gota de soldadura, en ese momento la misma pieza nos indica que ya está llena en su parte interna y que la soldadura que tiene adentro es suficiente. Como pudieron observar, en esa parte ya está llena de soldadura. Ya está lista esa misma. La del otro lado, de igual manera nos gotea. Y eso es todo. Únicamente esperamos a que la misma se enfríe y realizamos el procedimiento en todas las demás conexiones. Regreso con ustedes una vez que el trabajo esté realizado. Como pueden observar, ya se realizaron todas las soldaduras. No es necesario ponerle tantas, solamente algunos puntitos. La misma se ve perfectamente tapada entre una y otra conexión. La misma está bastante bien armada. La construcción es fuerte. Como pueden observar, está bastante bien puesta la soldadura. Entonces, por eso, por el momento sería todo. Les agradezco haber visto el video. Suscríbanse, denle like, comenten y compartan con sus amigos para que de alguna manera la comunidad siga creciendo y les puedan pasar tips para que, en lugar de pagarle a alguna persona que puede que les cobre un costo elevado, lo puedan realizar ustedes. Les agradezco el video. Que pasen muy buen día. Saludos, talacheros.